La super cocina, mi reguito, aquí está el menú, empanizado a la diabla, mojo de ajo, ajillo, pescado frito, langosta, ceviche de pescado, aguachile, camarón cocido, desayunos y comidas aquí en mi reguito, a un lado de las changueras, aquí en el centro de Mazatlán, así que ya sabe, cuando usted venga a este puerto, vengase a la cocina, la mejor de Mazatlán, mi reguito. Y también puede hablar al teléfono, 6691-1028496, ahí va, 6691-02-8496, así que ahí está, mire, cualquier pedido lo puede hacer con mi reguito. Y también si quiere estar presente aquí en el fresco, al aire libre, aquí hay una mesa, así que ya sabe, mi reguito, la cocina económica en Mazatlán. Mi reguito, y para que vea nada más, cómo está por dentro, mire, muy higiénico, cocina mi reguito. Mire, amplio, amplia cocina aquí, amplia estancia, así que ya sabe, cuando venga a Mazatlán, vengase a mi reguito, cocina la mejor, a un lado de las changueras, por la calle Aquiles-Cerdán. Mi reguito, cocina lo mejor. Mi reguito, cocina lo mejor.